Bueno, ha sido el típico partido que te encuentras que el equipo contrario viene con bajas, que tu forma de ver el partido durante toda la semana no ha valido para nada porque ellos pierden sus referencias ofensivas interiores, que es lo que hemos estado trabajando, y al final te complican el partido porque juegan prácticamente con aleros, jugando en posiciones interiores, con muchos espacios. Nosotros nos ha costado leer defensivamente esas situaciones. Hemos hecho una buena lectura al principio del bloque directo, demasiadas ayudas laterales e innecesarias que al final Sergio conseguía hacernos 14 puntos en los dos primeros cuartos. Y luego una cosa que suele pasar, que es que cuando hay una diferencia física importante, las faltas se encargan de igualar el partido en ese sentido. Entonces, bueno, las faltas de Brandon y de Rohn han igualado un poco ese déficit que tenían ellos interiores. Y lo que sí es cierto es que en el tercer cuarto hemos conseguido solventar ese tipo de problemas. Hemos cambiado nuestra defensa, que en un principio iba a ser negar el bloque directo, Blue, y no dejarles que jugaran, a cambiar en todos los bloqueos. Eso nos ha dado una especial agresividad defensiva, que ha sido a la postre lo que nos ha hecho ahora en el partido. Me gustaría destacar el tremendo trabajo defensivo que ha hecho Guillermo Corrales, que ha estado espléndido a la hora de robar y de ser una referencia ofensiva. Estar un tío como él en primera línea al final manda al resto del equipo a defender. Y estoy satisfecho porque, bueno, queda uno menos. Y según van pasando las jornadas, pues más gente se va sumando a la causa. Bueno, y Guillermo ha hecho un tremendo partido de todos. Carlos Coledo ha estado muy bien atrás. Hemos conseguido defender situaciones de uno contra uno con grandes. En el cambio, en el bloque directo, muy bien en los dos últimos cuartos. Bueno, hemos leído los errores y los hemos solventado. Hemos tenido, creo que, cosas de equipo que a mí me congratulan. El hecho de perder tampoco palones en un partido así con tanta gente pequeña me da tranquilidad porque sabemos a lo que queremos jugar. ¿Tengo la sensación de que habría visto más triples? Más triples. Hemos librado, Aña ha librado triples que no ha metido. Y creo que ha hecho uno de seis, si no recuerdo mal. Bueno, nosotros hemos intentado cargar nuestro juego interior. Nuestra intención era que la bola llegase a la situación de coste bajo para meter o para crear. Pero bueno, al final, Brandon ha hecho lo que ha podido después de la semana que ha tenido. Rob, cada vez que ha llevado la bola al coste bajo, ha sumado. Y bueno, estoy contento. Es más fácil ganar y luego saber llevar esa presión que supone cada día una final. Lo estamos llevando bien con la baja de José, que yo espero que esta semana pueda recuperar. Y se ha tienden el marrón, ¿no? Con los cuerpos, con los cuerpos personales. ¿Qué es lo que da tranquilidad? Richard ha hecho la falta, ha hecho la técnica, ha salido al banquillo y Guille ha estado tremendo atrás, tremendo. Ha habido situaciones en que llegaba a robar o a hacer una ayuda y repetía la ayuda y volvía a... Ellos daban nuestra paz y él volvía a llegar. Estoy contento porque el chico, después de todo el problema que tuvo con el estómago, se merece volver a tener. La sensación es que nos dio durante buena parte de la temporada, pero sobre todo entre temporada. Pero claro, es como mejor. ¿Y tiene que ser un gente para no confiarse a su parte? De nadie ni de nada. No, no, yo no lo tengo claro. O sea, yo me entendí que no jugaba Johnson y que Duty estaba lesionado, me entraron lo que vulgarmente se llaman las cagaleras de la muerte. Porque cambiaba totalmente el partido que habíamos preparado. Simplemente. Y eso sé lo que se pone. Y ahora mira, ha llegado Tarragona y gana en Marín. Y ha llegado Pla y gana en Canarias. O sea, nosotros no tenemos un calendario fácil para nada. Y ahora bueno, nos toca descansar. Hemos sumado contra el Barça. Ese puntito, esos puntos nos suman ahora. Y nada, a recuperar a José, que es la prioridad, y mantener físicamente que esta semana sí que estará muy encaminada a tener un poquito más de frescura física para las últimas tres partidas. ¿Se va a tener un trabajo normal? No, vamos a darle una mayor preponderancia al trabajo físico de Mario y Jim por las mañanas. Y luego trabajaré yo por la tarde junto con Roberto, pero por la mañana va a trabajar. Vamos a centrarnos en recuperar a José. Y la gente que esté tocada ponerla mejor y darle un poquito de chispa más de la que tenemos para los últimos tres partidos. Sí. ¿También supone una forma de presión para Castellón? Sí, bueno, yo creo que Castellón sacó un partido imposible contra Alicante. Ahora estarán, eso de hoy no tendrá que estará reforzado. Habían tenido problemas para ganar fuera y ganar en una cancha como alicante no es fácil. Y, bueno, tuvieron una salida complicada contra Sábado Santo, contra Ávila. Y vamos a ver si... Sí, ellos, si Ávila consigue sumar, si no, nosotros tendríamos que hacer nuestro trabajo y ganar, ganar y ganar. Gracias. Yo ahora mismo el siguiente. El siguiente porque si pierdo el primero que pierdo me descabalga. Entonces, solo pienso en Plas. Pero, mira Plas, nada. Y Tarragona tendrá opción de entrar en Playoff. No sé exactamente cómo tiene el... Lo cual es que ya verás con rambados, tengo que verlo. Pero puede que lleguemos a Tarragona todavía con ellos como pena meterse en Playoff. Y, evidentemente, te voy a bajar porque para ser tercero... Sigue pensando en que esto yo lo he dicho. Yo lo he dicho. Quiero ponerme siempre en esa situación para obligarme un poquito más. Pero, bueno, ojalá. Yo estarán diciendo también. Que tardará mucho tiempo tanto esto. Como paraísos, el pabellón y Zander. El daño nuevo, no. No sé mejor. Torech, torech. No sé... Gracias por ver el video.